...político también, amigo nuestro, y hicimos contacto con él, lo tenemos vía Zoom para hablar precisamente de los candidatos presidenciales. Decía, hay una elección antes y después de la decisión de la Corte, y ahorita todos los candidatos están atrás, sobre todo los candidatos que están con 1, 2, 3, 5% de aceptación, están esperando la decisión de la Corte, están más ansiosos que la defensa de Ricardo Martinelli. Jaime Porcel, aquí en La Otra Verdad. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, muchas gracias por permitirme participar en tu programa La Otra Verdad. Jaime, ¿cuál es el escenario que vislumbras a nivel político con el tema de la inhabilitación o la admisión de la casación de Ricardo Martinelli? Bueno, yo decía que esa decisión de habilitar o de deshabilitar la solicitud de casación del presidente Martinelli, realmente ese momento es el que va a dar el banderazo para que inicie la elección 2024. Sucede que el presidente Martinelli está atrayendo la mayoría del voto opositoro, hoy dicen que el 40%, pero todas las encuestas lo ponen a él como líder en la intención de voto. Si a él se le inhabilita y se le prohíbe, pues, la posibilidad de participar en estas elecciones de 2024, su caudal se empieza inmediatamente a repartir. Una parte importante debe girar hacia el vicepresidente actual, quien asumería, pues, la representación principal como candidato a presidente, José Raúl Mulino. Hay diferentes estimaciones de cuánto vale ese endoso de Martinelli hacia la candidatura de José Raúl. Yo soy de los que opino de que eso no está en Cristo en piedra, pudiera ser la mitad, menos de la mitad, pero sí habría un endoso, sí habría un endoso, pero nunca de la totalidad del caudal, nunca, nunca. Eso quiere decir que, digamos que con un 20%, él quedaría en una especie de pelotón del resto de los candidatos, donde también estaría Martín Torrijos, estaría también Ricardo Luzbana, estaría incluso también Romulo Cruz, porque el hecho evidente es que Gaby va a quedar, pareciera, tiene tendencia a quedar en los coleros, y parecía estar, tiene en su campaña una bolsa de piedras, unos fardos que no lo dejan elevar, no lo dejan tomar. Y esto viene siendo así desde hace cuatro años prácticamente, donde empezó a caer, producto de las fallas que ha habido en su estrategia, y que no le han estado permitiendo precisamente situarse entre los, lo que nosotros llamamos el pelotón este, que Ricardo titula como ponis electorales. Sí, ponis electorales, ya dice Pedro Citón, que viene siendo como unos zombies ya, que están inyectados con fentanilo político, Jaime, ya están detrás de la ambulancia. Mira, yo deseo citar aquí la campaña de 1999, mire, ya Moscoso, mire, ya Moscoso entró en esa campaña con 21 puntos bajos de Martín Torrijos, termina ganándole por siete puntos a Martín, precisamente, o sea que recordó 28 puntos en la campaña. Yo digo lo siguiente, Martinelli, y lo repito, Martinelli es un hueso duro, es un candidato con mucha capacidad de, mucha creatividad, con mucha capacidad de inventar cosas. El camino, vamos a ver con qué se aparecen estos carnavales. En el 2023 apareció con el gurú, recordemos, ¿no? Que él decía que el gurú era un tipo muy rareza, una especie de reggae que hace DJ Black, que realmente fue la única expresión que valió la pena en el carnaval. En algún momento, Jaime. Es una persona que se mueve rápido y que se mueve, que tiene probablemente, mira, la única campaña que se está preocupando seriamente por entender y comunicarse con esos 500 mil votos que pueden significar la gente de 18 a 30 años, ha sido la campaña de Ricardo. Eso suena interesante. Jaime, en algún momento, en algún momento conversábamos, Jaime, no sé si me escuchas, Jaime, en algún momento se hablaba de la falta de creatividad de las campañas, a excepción de la campaña de Ricardo Martinelli. ¿Cómo ves la estrategia de las otras campañas políticas? Porque incluso en la campaña de Gaby Carrizo estaba viendo las zapatillas del pueblo, sale con una zapatilla, y utilizando incluso ya eslogan viejo de otras campañas que han pasado. ¿Cómo ves la creatividad de las campañas políticas? Bueno, yo, me llama la atención, me llama la atención como, o sea, aquí obviamente estamos hablando de posicionamientos de contexto, ¿no? ¿Qué respuestas puedes darle tú a don Ricardo Martinelli que dice yo te voy a poner más chinché en el bolsillo? Además, tú me crees a mí porque yo tengo, yo hice el metro, yo hice la ampliación, yo he hecho cualquier cantidad de obras. Es más, el DJ Black tiró un reggae que decía el loco prometió, el loco cumplió, donde Ricardo mostraba toda la producción de sus cinco años de gobierno dirigido precisamente a ese grupo juvenil. Luego después apareció, antes ya había aparecido con el gurú también tratando de tocar precisamente a este grupo. A mí en lo personal, o sea, Ricardo dice yo te voy a poner más chinché en el bolsillo, pero además también figura como de ángel vengador contra un gobierno que ha significado indolencia, que ha significado despreocupación por lo que menos tienen, que ha puesto la situación económica difícil, que ha estado atendiendo solamente a sectores muy afines, a Gaby Carrizo que ha estado persiguiendo dentro del PRD también, a la gente de los otros competidores como Cristiano Agarra, como Pedro Miguel González. Entonces aparece Martín, mientras que Ricardo es el gran promete, yo te pongo, y lo cual es muy difícil competir con Ricardo, porque Ricardo en realidad para esos tiempos bajó el desempleo a 400, como en sus tiempos de gobierno. Aquí en Panamá había eso, le llaman pleno empleo. Entonces aparece Ricardo, aparece Martín Torríos, Martín Torríos aparece ahora como un candidato adusto, serio, sensible, compasivo con la gente. ¿Me explico? O sea, mientras que el otro es aquel vacilador, que yo soy una especie como de tractor que voy caminando, y que el loco cumplió y el loco prometió, acá aparece ahora un Torríos con una imagen alterna. Eso me suena interesante, porque hay otros que lo que están intentando competir es decir, ah, este promete empleo, yo te prometo más empleo. Eso es muy difícil competir en ese terreno con el loco. Muchas gracias Jaime por ser el analista político, también amigo aquí de este programa. Vamos a estar más adelante hablando con él sobre diversos temas políticos, porque creo que ya estamos en esa recta de política. Oiga, Pedro Citón. ¿Usted me va a cambiar por ser? No, pero... No, yo le pregunto, ya está preparado, ¿no? Usted es un sentimental. No, para buscar otro win político, otro win mediático. Usted es un sentimental, Pedrito. No se me ponga sentimental. Oiga, uno le viene el hacha y uno pone la cabeza, mejor. No, y usted cuidado con esa pasada. Y si la violación es inevitable, póngase vaselina. No, 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 usted, la coquita. Oiga, termíneme el análisis de la parte económica, porque quedé un poco preocupado y me están escribiendo la gente cómo es eso que aumentaron los intereses de los bancos. Sí, los bancos comenzaron ya a mandar la cartita a su correo donde le dice, señor, su préstamo va a aumentar el interés, así que usted, su letra pasa de 100 a 130, 140 y en algunos casos hasta más. Entonces, ¿cómo que pone la línea, Pedro, por allí? Abajo dice, para ayudarlo. Y si necesita apoyo en esta situación, acuda a nuestras oficinas. Sí, pero lo estamos apoyando. Oiga, yo quiero despedir el programa, disculpenme, ¿no? Pero ¿por qué usted va a despedir el programa si todavía no hemos terminado? No, pero ya falta un minuto. Sí, pero va a mandar saludos. Exacto, señor. Pero es más importante que cualquier otro análisis. Le mande saludos a su cantidad de fanáticos. No, no, no. Porque usted viene a este programa y genera su rating. Oiga, pero ya la Noemí nos va a acordar. Dele. A mi hermano César Citona hasta la Universidad Tecnológica de Panamá, allá en Chiriquí, y al grupo de trabajadores del Suntra, que está terminando de construir un gimnasio boxístico en la cinta costera, porque saludé a Luis Torres y esto me reclamaron como que solo a Luis. Usted me envió un video de un señor en un restaurante. También en el Riva Smith, que lo iba a insultar. Entonces yo le cambié el discurso. Dijo, no, póngaselo bonito para que lo saque. No, 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 no. Está muy amable el señor. Oiga, yo también quiero mandarle un saludo a Carlos González y Roberto González. ¿Pero a Carlos González Morton? No, no, no. Carlos González son amigos de mi hijo que están siempre pendientes del programa. Así que saludos para ellos. Bueno, yo le mando un saludo a Terremoto y Torbellino. Que están allá haciendo de las suyas. Qué bárbaro. Mire, Pedro, vamos a tener que pensar en más espacio para el programa. Claro, no tienen que dar media hora más y un día más. Mire usted. O sea, el lunes, el martes, miércoles y jueves. Vamos a elevar la solicitud. Porque realmente ya... Llegamos a la parte... Mire, pero a mí me dicen que los sábados podría ser. Podría ser los sábados. Vamos entonces a la parte final del programa. Muchas gracias a todos por su sintonía. Recuerde que este programa se retransmite en horas de la noche. Arroba Dustin Guerra. Arroba La Otra Verdad Panamá. Arroba Pedro Citón 66. No, en TikTok. Síganme en TikTok. El TikToker Pedro Citón. Nos vamos a todos. Mil gracias. Nos vemos. La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad